¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? De ahí también espiritualmente nosotros hacemos el jubileo, es decir, el perdón de nuestros pecados. La liberación total decimos nosotros cuando hablamos del jubileo, de lo plenario. Es decir, esta era una organización que tenían en la Biblia los judíos para recomenzar de nuevo. Porque no a todos les iba bien por A o por B motivo. Porque sabemos que todos nos reflejamos un poco en los demás. Lo que a vos te sucede me puede suceder a mí. Pero entonces después de un caminar de 50 años, 7 por 7, 49, entonces en el 50 tiene que ser un jubileo total donde nosotros volvemos a liberar todas las deudas y ahí recomenzamos. Te damos una chance para que podamos recomenzar todo de nuevo. Ojalá que eso no sea simplemente en un sentido espiritual. Y a Moila jubileo, jubileo, jubileo del perdón de los pecados, pero después en la acción concreta, así la llevamos. Pidamos esa gracia al Señor. Seamos generosos. Demos la posibilidad para que todos recomencemos. Y sobre todo, no solamente perdonemos los pecados o perdonemos las deudas, sino que sobre todo demos la oportunidad para que ese hermano nuestro pueda desde ahora recomenzar de nuevo. Y también en una paridad, en una igualdad de hacer un camino semejante al que todos tenemos que tener como hijos de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.